Guatevisión presenta En el programa de hoy nos dimos a la tarea de platicar con jóvenes sobre qué piensan de la atracción, qué cosas nos atraen a las mujeres de los hombres y a los hombres de las mujeres. Un programa muy entretenido que empieza ahora. Bienvenidos. Para dar inicio a este programa me da mucho gusto presentarles a una parte de mis invitados. Hoy tendremos dos grupos muy interesantes, además muy amenos, tengo que decirlo, y los primeros en acompañarme en este primer bloque son los chicos, entre ellos Rocco Ayala. Gerber Crispín Amílcar Juárez Y Gerber Menzel Bueno, ya están aquí sentaditos. Buenas noches. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos. Hola Rocco, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Sí? Todo bien. ¿Contento? Gerber, ¿cómo vas? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Tranquilo? Sí, tranquilo. Hasta calladito se fue, no puedo creerlo. Está bien, casate conmigo. Se lo dije atrás, pero me dijo que no. No, lo siento, lo siento. Ya estoy comprometida. Dos veces, ajá. Dos veces. No, no me he descasado. Desde hace cinco minutos para acá no me he descasado. Esperaré, tengo fe. Amílcar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí un poco preocupado, lo rápido que se hizo de noche. Rápido, rápido. Así funciona la televisión. Y ustedes lo saben porque también trabajan en esto. ¿Cómo estás Gerber? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Tuti. Gracias por estar con nosotros. Bueno chicos, en este programa donde vamos a hablar de atracción, vamos a tratar de ir desenmarañando esos nudos, esas incógnitas, de cómo es que les gustan las chicas, a los chicos. Chicas, atención. Más adelante también, vamos a hacer todo lo contrario. Las chicas nos dirán qué es lo que les atrae más de un chico en distintas situaciones. Así que yo les pongo situaciones a ustedes y luego vamos comentando, les doy opciones a ver cómo es que más les atrae una chica en estas situaciones. Y ya vamos viendo qué pasa. La primera situación es, me atrae más una mujer cuando formamos parte de un mismo grupo de trabajo, compañero, de clase, de amigos y ella, opción uno, enfoca toda su atención en mí. Opción dos, es espontánea, independiente y eventualmente me presta atención. C, me ignora por completo. A ver, a ver, ¿cómo les atrae más las chicas? Rocco. Mira, las tres preguntas, respuestas, se unen porque es bonito cuando está en nuestro grupo y tal vez nos tira un poco de balón. Pero un hombre es masoquista, o sea, nos atrae cuando nos ignora. Nos atrae cuando nos ignora. Habla por vos, chau. A ver, a ver, a ver a mi caso. Yo me voy a ir por la B. Me gustan las mujeres inteligentes, me gustan las mujeres independientes. No necesito que me dé toda su atención porque tampoco le voy a poder dar toda mi atención. Ajá. Y pues sí, yo siento que somos individuos todos y al final no podemos debernos a alguien de esa manera. Entonces, B, B, B. Ni muy, muy, ni tan, tan. A ver, los Herbers. Herbers sin té. Herbers sin té. Yo tengo una historia de eso. Yo me quedaría con A y B y C. A y C. O sea, o te pone toda la atención o es mejor que te ignore. Que me ignore porque voy a hacer lo mismo. Ajá. Si me pone la atención, la voy a ignorar. Y si me ignora, la voy a poner la atención. Ya. Así trabaja mi cerebro. Ok. A veces. Herber, tú. Bueno, para mí yo creo que sí es importante que hayan esos ciertos lapsos en donde no esté completamente interesada, que tal vez le mandas un mensajito y no te responde todavía. O sea, los dos chequecitos azules. Sí, o sea, y entonces todavía estás esperando a ver qué vas a hacer, por qué no me contestó. Eso creo que es importante y le da como más sabor también a la parte de la conquista que es súper especial también. Para mí es la mejor parte de todo porque uno se la pasa muy bien y siempre hay esa interrogante. ¿Será que le gusta? ¿Será que no me gusta? O sea, entender esa parte es súper interesante. O sea, casi no atrae, según percibía, excepto tú dijiste en algún momento que esté todo el tiempo pendiente, viéndote, mandándote mensajitos. ¿A ti sí te gusta? Sí. A veces. A veces, a veces. Ok, vamos con la siguiente. Vamos a ponerla en pantalla entonces. La dos es, me atrae más una mujer cuando, invitándola por primera vez a una cita, A, me da una excusa válida para rechazarme. B, sin dudarlo accede. C, me dice que sí, pero acompañada de una amiga. Empiezo al revés, Herbert, voy contigo. No, acompañada de una amiga, no. Eso sí no, descartado. Aunque las amigas son claves para después en la relación, porque si te llevas bien con la amiga, la amiga probablemente después, más adelante, te puede ayudar. Pero para la primera cita, no creo que sea lo más adecuado que llegue a otra amiga. Ok, ok. A ver, voy contigo, Herbert. Yo creo que sí, y te apoyo. Las amigas son claves para esa respuesta que busca el hombre, pero si la va a llevar. No, ahí sí no. No, definitivamente no. Entonces, ¿cuál sería? ¿La A o la B? La A. ¿Una excusa válida para decir que no? Sí, me parece. O sea, la primera vez que tú invitas a una chica, prefieres que te interesa más, que te diga, eh, tengo que acompañar a mi abuelita, al doctor, por ejemplo. Sí. Sí. Sí, sí, definitivamente. Ajá. Ok. Se va con ella. Se va con la abuelita. Yo te voy a dar un hombre tampoco. Y que me presente la familia. De una vez. Eso ya lo vamos a hablar más adelante. A ver, de este lado, Rocco. Fíjate que, o sea, que me meta una excusa para mí sería next by Felicia. Ah, de una vez. Ya no. No, porque es el interés. Entonces, prefiero incluso que lleve a la amiga, porque ahí puedes matar dos pájaros de un tiro. Porque si te portas bien con ella. No, si te portas bien con, no, no, no me refiero a eso, sino que te portas lindo o te portas bien con la chica que te atrae, la amiga va a estar, ay, qué lindo, qué lindo, en serio, aprovecha o algo así. Entonces, yo me voy con la B. Ok. Con la B. Ok, que te diga sí y no importa si lleva la amiga. Sí. Amica. No sé, no describí una mujer que me gustara en ese entonces. Yo, por lo general, en una mujer no busco esa entrada desde el principio. O sea, me gusta o me llama la atención, la invito, sino que para mí todo se da por amistad, me imagino. Entonces, no me veo en la necesidad de invitarla, sino que hacemos cosas porque nos llevamos bien. Como en grupos o algo así. Ajá, y eventualmente, pues, nos vamos separando del grupo. Ya. Y después, ya. Eso no es el amigo. Y después es otro programa que vamos a tener. Vamos con la tercera opción esta noche, hablando de qué es lo que les atrae a los chicos de las chicas en determinadas situaciones. Vamos a ver. Me atrae más una mujer cuando, en la primera conversación, A, me hace reír a más no poder. B, me sorprende con algún interés poco usual. C, escucha, asiente a todo lo que digo y me dice lo interesante e inteligente que soy. A ver. La C, casi. La C, qué buenos gustos tiene ella. Yo le diría eso. De una vez. De una vez, véngase, ajá. Usted sí sabe, ajá. Sí, de entrada. Nada. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu opción? Creo que la B, creo que dice de algo de... Que te sorprende con algún interés poco usual. Sí, sí, me gusta la gente que... Que tenga cosas diferentes. Ajá, que te cuente cosas distintas, que obviamente no tenga que contarme lo mismo que, por ejemplo, que haya similitudes con la carrera o qué sé yo, o sea, me parece un poquito aburrido. Si te cambian el tema, te hablan, no sé, de astronauta o de ciencia ficción o de cualquier otra cosa, creo que es bien interesante. Ok, perfecto. Rocco. También me inclino por la B, porque es bonito a veces cuando encuentras algo distinto a que otras chicas tienen, así como que me diga, a mí me gusta el deporte, me gusta la lucha, u otras aficiones, entonces eso a mí, a mí me encanta, que sea distinta. Ok, Herbert. Para mí es fundamental pasarla bien, para mí tiene que tener un súper buen humor, tenemos que pasarla alegre, tiene que haber mucha química y eso creo que va a dar pauta a tener una bonita relación más adelante. Sí, eso también es importante. A ver, Amilcar. Yo me quedaría con B y C, porque realmente todos tenemos la necesidad de aprender de alguien más, pero también somos narcisistas, yo soy muy narcisista y a mí me encanta que me escuchen hablar, me gusta sentirme, no sé, admirado de alguna forma y me gusta ser recíproco en ese sentido, ¿verdad? Ahora, les pregunto, digamos en esa primera cita se sientan, la pasan bien, se ríen, comentan de cosas extrañas que hace, lo que sea. Ahora, cuando se saca el tema, digamos un poco más profundo, la filosofía, la vida, ¿esos temas les gusta, no les gusta? ¿Se lucen, no se lucen? A mí me gusta llorar en las primeras citas. Ir a conocer a la familia de una vez. Exacto. De una vez, exacto. No, no, no. Esos temas no, mejor, para primeras citas ni siquiera sacar nada de otro. Bien, ¿por qué no? Bien, bien. Claro que sí. Y es que al final es lo de toda la vida, porque si no cae uno en ese estigma de impresionar de entradita, pero después dar la pauta de que realmente uno solamente estaba fingiendo o tiene su protocolo de conquista. Claro, si es de uno hacerlo y si no, no. Sí, sí, la verdad es que... Yo lo hago porque soy un genio. Ok, opción C. Y lo importante es ser auténtico, o sea, tratar de pasarla bien con tus propias cualidades sin tratar de exagerar algunas que tal vez no tenés o no son tan importantes, ¿verdad? Ahora pasa algo interesante también en las relaciones que se van dando en esta época y es que existe algo llamado Facebook, que a veces puede complicar el asunto y a veces facilitarlo. Así que esta pregunta tiene relación con el Facebook. Me atrae a una mujer más cuando entro a su muro de Facebook y... A. Encuentro fotos sexys de ella, siempre en una fiesta o rodeada de amigos o amigas. B. Encuentro publicaciones de sus películas, sus blogs y su música favorita. C. Encuentro que le dedica el mínimo tiempo a sus redes sociales, muy pocas fotos y publicaciones subidas, pero en la foto de perfil que no ha cambiado ya hace seis meses se ve muy bonita. A ver, ¿Facebook tiene que ver o no tiene que ver? Sí. Yo creo que si te das cuenta, o sea, empezás a ver cómo es la persona con sus fotos, simplemente las fotos que tiene, ya puedes saber hacia dónde vas o cómo es la persona y yo creo que es muy interesante también que no se publique tanto y depende para lo que querrás, porque si querés solo para una amiga, para salir un par de veces, está bueno que estén un par de fotos sexys y eso. Que sea fiestera y eso. Pero si querés algo y alguna relación un poquito más importante, una relación más estable, vas a buscar algo que tal vez no tengan fotos muy... Explícitas. Exactamente. Ok. A ver, ¿qué más? ¿Cómo decirte? No, pues yo para mí no sería juzgar a alguien por una foto por su Facebook, porque incluso puede ser una chava que es modelo... Una escuela que te machuquen, ¿verdad? No, pero... No, pero puede ser modelo y tenga una que otra foto sexy que fue tal vez a una fiesta o algo así. Para mí no se puede juzgar por Facebook, pero también dependiendo que busques uno. Si buscas algo serio o buscas algo formal, o si a ti te gusta una chica que esté cada fin de semana en fiesta. Es depende de lo que te gusta. Una persona puede ser interesante, se mantenga en Facebook o no. Yo siento que no tiene relevancia. Obviamente es un indicio, es una pista en cierta dirección, pero yo en lo personal siento que no. Yo conozco muchas amigas que no tienen Facebook y son unas personas súper interesantes o son unas locas que se la pasan de parranda y no dejan evidencia. Realmente es... Exacto. Claro. Sí, realmente puede ser una pista, pero... Para mí el Facebook es importante. ¿Sí? Sí. Porque si aparece con su foto así toda, no sé, espampanando y todo, digo, ok, no, pasa. Sí. Ajá. Por lo regular, yo creo que estamos en una generación que ahora todo se maneja con muchas redes sociales, es todo muy visual, todo muy gráfico y la gente se está expresando realmente, mucha gente se está expresando como es en sus redes sociales, entonces creo que ahí tienes un buen... no sé, una buena base para decir... Pero a veces hasta te mienten. Sí, pero ese es precisamente el punto, que es que hay de todo. Uno no puede realmente conocer a una persona por su perfil de Facebook, por lo que es. Pero si te da una base de cómo podría llegar a ser, tal vez, o sea... ¿Sabes qué? Yo siento que es más determinante en algún momento una red social como Twitter, donde hablan de... o sea, donde se expresan verbalmente. Te das cuenta de lo que tienen en la cabeza. Eso sí me preocupa. Eso lo vamos a dejar en pausa porque es momento de la primera pausa comercial. Vienen las chicas después del corte. Ya volvemos. Al volver. Mire, que se aproxime lentamente, cual pantera. No me gustaría estar con alguien que está pendiente de mí todo el tiempo. Tengo un amigo ahí en casa. No, entidad. No te gusta. No te gusta. Gracias por ver el video.